Sin importar qué tipo de rostro tengas, puedes llegar a crear una proporción visual con tu cabello. Solamente es cuestión de saber cómo acomodar tu cabello para dejarlo crecer y una vez que lo tengas largo, saber cómo peinarlo para que luzca mucho mejor. Comencemos con el rostro ovalado. Es un tipo de rostro que la mayoría de los peinados y cortes de cabello se le ven muy bien. Pero en especial, el cabello largo, sin importar qué tipo de corte o estilo de cabello largo tenga, se le ve increíble. Solamente un consejo para este tipo de rostro es que el cabello cuando lo tengas largo no llegue a cubrirte demasiado tu cara para evitar que se haga más ovalada visualmente. Tratar de mantener tu cabello largo alejado de tus mejillas es la clave para hacer que tu rostro ovalado y tu cabello largo se vean mucho mejor. Ahora, el rostro cuadrado. Aunque también es un tipo de rostro que se le ve muy bien el cabello largo, es un rostro de facciones muy marcadas. Por lo que es muy importante poder destacarlas y no mantenerlas ocultas. Por ejemplo, su mandíbula y sus pómulos son muy fuertes y muy marcados. Por lo que mantener el cabello alejado de esta zona hará lucir mucho mejor tu rostro y mostrará aún mejor tus facciones. Traer tu cabello atrás de tus orejas con una coleta, una media cola, una cola de caballo o quizás un man bun pueden ser unas muy buenas opciones para este tipo de rostro. Ahora, el rostro triangular. Este tipo de rostro se caracteriza por tener una frente muy pequeña, una mandíbula muy marcada y definida, donde visualmente pareciera que hace una forma de triángulo desde la parte de la frente hasta la zona de la mandíbula. Este tipo de rostro lo mejor siempre será tratar de llevar el volumen del cabello en la zona de los costados para así poder dar un volumen simétrico a su rostro. Incluso podríamos concentrarnos en que la parte media frontal de nuestro cabello llegue solamente como máximo a la altura de las orejas. Y la parte ya trasera, mede la mitad de nuestra cabeza para atrás, ahora sí, llegue como máximo a la altura de los hombros. Balanceando estos largos, logramos un rostro mucho más definido y más simétrico. No te recomiendo las coletas, los man buns o ningún peinado que lleve tu cabello hacia arriba, ya que este tipo de peinados estará creando un efecto como si tuvieras un rostro o una cabeza de cono, porque estará en la parte de atrás y lo llevarás largo hacia enfrente. El rostro redondo. El cabello largo con este tipo de rostro pareciera y sin duda alguna podría ser su mejor amigo, ya que agregamos dimensiones y alargamos el rostro en perspectiva con tu cabello largo. Si eres de rostro redondo, debes de evitar todos aquellos peinados que sean como estilo Justin Bieber, que es como un casco y peinado de aquí en la frente, ya que hace ver tu rostro mucho más redondeado, ya que también agregan más volumen visual a lo que es nuestro rostro y nuestra cabeza. Rostro rectangular. Es un rostro alargado y peculiarmente con medidas similares en lo que es la zona de la frente y la mandíbula. A este tipo de rostro, particularmente el cabello largo a la altura de los hombros o más abajo de los hombros, les llega a beneficiar mucho, ya que ayuda a disminuir el largo de la forma de su rostro de una manera visual. Además de que traer el largo de tu cabello en tu rostro, puede beneficiar mucho más a la imagen visual de tu rostro. Ahora hablemos del rostro diamante. Es un tipo de rostro similar a el ovalado, solamente que con los pómulos mucho más marcados. También este tipo de rostro se beneficia mucho del cabello largo, principalmente si lo lleva abajo de los hombros, alrededor del rostro, sin ocultar los pómulos. Esto para hacer notar y resaltar mucho más estas fracciones en su cara. Rostro tipo corazón. Este tipo de rostro tiene la frente y los pómulos a medida proporcional o similar. La mandíbula y el mentón son mucho más estrechos. Tu cabello largo pasando tu mandíbula, llegando prácticamente a la altura de tus hombros, es muy buena opción, ya que hace ver a tu rostro mucho más en balance y proporción de forma visual, como si fuera un rostro ovalado. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido para que así sepas si se te ve bien el cabello largo o no, dependiendo tu tipo de rostro, y empieces a adoptar estos cambios y mejoras para que tu rostro y tu cabello luzcan mucho mejor e increíbles. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok, donde por ahí te comparto más consejos y más contenido, que sin duda alguna te van a ayudar y te van a beneficiar muchísimo para tener un mejor cabello largo. Y si hablar de un mejor cabello largo, sin duda alguna esto, los productos de El Muchachón, mi marca que tanto he hecho querer amar, que tú ya la conoces, que tú ya la quieres, que tú ya la usas de seguro. Y si no la estás usando, estos productos de El Muchachón te van a ayudar muchísimo con tu cabello, porque los va a llenar de suavidad, de hidratación, para que crezcan más fuerte, para que tu cabello te crezca mucho mejor. Evitemos la caída del cabello y además tengas un cabello suave, hidratado, brilloso, increíble, ya que no contienen químicos agresivos, te van a ayudar a beneficiar muchísimo más la salud de tu cabello. Recuerda que los puedes conseguir en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Así que ve ahorita mismo para que comiences a cuidar tu cabello. Y no solamente por tu tipo de rostro se ve increíble, sino por la salud y el cabello que tienes y que te está creciendo con los productos de El Muchachón. Te dejo el link en la descripción y en el comentario fijado. No olvides suscribirte y darle like a este video si es que te ha gustado, para que así sepas cuáles son los tipos de rostro que mejor le quedan el cabello largo y el tipo de cabello largo que le queda. Déjame acá abajo en los comentarios qué tipo de rostro tienes tú y qué tipo de cabello largo tienes o tienes pensado llevar. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.